La historia se repite. Najib Ukele ha vuelto a ser tendencia tras su candente discurso en la Asamblea General de la ONU. Desde Nueva York, el líder de Centroamérica le recordó a sus detractores, quienes son los que mandan en El Salvador. ¿Injerencismo? Eso es cosa del pasado. En breves segundos escucharás, una a una, las palabras de Najib Ukele que fueron como dagas al corazón del imperio. Y por supuesto, aquellos ONGeros que soñaron con derribar al mandatario centroamericano antes de su presentación. Micrófono abierto para Ukele y Deleite, con sus argumentos para los que no hay oposición. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Hoy, a cuatro años de nuestro gobierno, nadie se atreve ni siquiera a negar que por primera vez en nuestros 202 años de historia, el país más pequeño del continente ha dado los primeros grandes pasos para lograr su sueño de grandeza. En muy poco tiempo, El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo, a ser el país más seguro de América Latina. Ya no es una promesa, es una realidad que están viviendo los salvadoreños. Así de imponente ha sido el arranque de Nayib Ukele durante su presentación en la ONU. El líder salvadoreño, como hace algunos años, ha vuelto a dejar babeando a sus principales adversarios, que por cierto, han aumentado considerablemente en los últimos meses. Esto por la firmeza con la que Ukele ha ido señalando a aquellos que se creyeron capaces de gobernar en un país que no era de ellos. Es más, las palabras de Ukele van dirigidas para el país que lo acogió durante las últimas horas. Sí, nos referimos a Estados Unidos. Deben tomar sus propias decisiones. Deben reafirmar su derecho a usar el sentido común, a probar sus propias recetas y ejecutar sus propios planes, a diseñar sus propios sistemas. Ningún país tiene el derecho de imponer sus ideas, de imponerle su forma de hacer las cosas, menos cuando estas formas ni siquiera funcionan en nuestros países. En cada una de las decisiones que hemos tomado, nosotros hemos reafirmado nuestro derecho legítimo a autogobernarnos, aunque eso hubiera significado equivocarse. Pero no nos equivocamos, tuvimos éxito, un éxito rotundo. Así que no solo reafirmamos nuestro derecho a tomar nuestras propias decisiones, sino también nuestro derecho a tener la razón. Para la intromisión de otras naciones, ha sido la piedra en el zapato para su país. Sin embargo, ha ido más allá de la retórica y lo ha dicho puntualmente, quizá como una advertencia para los pueblos de Latinoamérica, considerando que la guerra en Europa podría salpicar a la patria grande más temprano que tarde. Durante décadas, probamos todo lo que nos dijeron que era lo mejor para nosotros. Nos pusieron a luchar una guerra civil por una causa ajena a nuestra realidad, porque llevaron el conflicto entre Occidente y la Unión Soviética a nuestra tierra. Más de 85 mil muertos después y un país destruido, después de todo eso, nos dijeron que esa ya no era la receta, que ahora había una nueva receta. Así que nos hicieron firmar unos acuerdos de paz falsos, que de paz no tenían nada, y que solo sirvieron para que los dos bandos de la guerra se repartieran el botín. Intentamos con cada fórmula que nos dieron y nada funcionó. Después, amparados bajo poderes extranjeros, le entregamos el país a la derecha. El mensaje de Nayib Bukele ha vuelto a dirigirse a Washington, hablando de aquellas naciones que cuestionaron sus reformas judiciales. No hay mejor misterio si recordamos que la potencia del norte se opuso rotundamente a la propuesta del mandatario salvadoreño, pero para ellos hay una contundente respuesta. Países que nunca condenaron el asesinato de 30, 40 y hasta 50 salvadoreños por día, de pronto nos exigían explicaciones de por qué cambiábamos al fiscal, a los magistrados o a los jueces. ¿No les parece absurdo que nos cuestionaran por eso? ¿De quién es la responsabilidad de mantener una política de seguridad interna en cualquier país del mundo? Es responsabilidad del gobierno, del órgano ejecutivo, sí, a través de las fuerzas de seguridad del Estado y del sistema penitenciario, pero en cooperación con el Ministerio Público, con la Fiscalía, con el órgano judicial. Era una condición indispensable que todos trabajaran articulados y alineados hacia un mismo lado para que el plan funcionara. Si hubiésemos dejado al mismo fiscal general anterior, si hubiésemos dejado a los magistrados de la sala anterior, si hubiésemos dejado a los jueces, que muchos protegieron y quienes hasta emitieron condenas cuando los removimos, seguiríamos siendo la capital mundial de los asesinatos. Nayib Bukele, de hecho, ha desatado la envidia de aquellas naciones que ven como el éxito en su plan de seguridad alcanza cifras que fueron logrados por países que se autodenominan como el primer mundo. Hoy, El Salvador compite con Canadá por ser el país más seguro de todo el continente. No solo somos el país de América Latina con menos homicidios per cápita, por mucho, sino que también hemos reducido todos los delitos al mínimo. La gente ya puede caminar por las calles que por mucho tiempo estuvieron prohibidas por las pandillas. Los negocios ya no pagan extorsiones. Los niños ahora pueden salir a jugar a los parques sin miedo a que los recluten o los maten. Son cosas que a algunos de ustedes les sonarán como básicas o cotidianas, ir a jugar al parque, salir a las calles. Pero en nuestro país no existían. Nos criticaron y condenaron por cada una de las decisiones que tomamos en aquel momento. Intelectuales, periodistas, políticos y organizaciones de todas partes se enfrascaron en un debate sobre lo que estábamos haciendo. Hoy vengo a decirles, ese debate se acabó. Las decisiones que tomamos fueron acertadas. Ya no somos la capital mundial de la muerte y lo conseguimos en tiempo récord. Hoy somos un referente de seguridad y nadie lo puede poner en duda. Ahí están los resultados. Son irrefutables. Exitoso, fabuloso, gigantesco. Bastaron pocos minutos para que Najib Ukele se lleve la ovación del auditorio, un simbolismo que arde en Washington, pues desafiando cualquier tipo de intervencionismo fue a la tierra del sueño americano para exponer el sueño salvadoreño. ¿Y tú? ¿Qué opinas de lo dicho por el mandatario de El Salvador? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande